Eh hermano, gracias por escucharnos Porque, porque engorda la mujer Cuando se casa con nosotros ¿Qué será que las libras la atacan así? Pues yo creo que eso es una cosa que va a los dos lados No hombre, no, no hay que hacer ni estudio para eso Sí, eso es una cosa, hay incluso listas de razones por las cuales ambas personas aumentan de peso Por comer, la lista tiene una sola cosa de vaina, por comer Exacto, es bien fácil Luis, las mujeres cambian la escoba y la eso por la cuchara ¿Tú me entiendes? ¿Y ahí? ¿Tú me entiendes? Se llenan de confianza La escoba y la de eso Se llenan de confianza y mucho más Muchachos, comiendo bombón y viendo novelas todo el día mi hermano Oye, él se cree que las mujeres comiendo bombones y viendo televisión todo el día Muchachos, y llamando a la vecina, mira ¿Viste la que hizo aquella aquel día? ¿Tú sabes qué? Deje estar hablando a la que te quede el pollo, señor Que no tiene pareja ni en su vida tendrá No se ponen gordas, se ponen tanques Oye, ya, vamos Oye Mira, Brad Pitt, cálmate Actually, es culpa de nosotros, me Es culpa de nosotros Más de un cuarto de las mujeres que se casan o que comienzan a vivir con alguien Aumentan de peso La razón, se le pegan las malas costumbres de nosotros Los hombres tenemos fama de tener una dieta menos saludable que las mujeres Así es Y nosotros, por hacerle coro a ustedes, pues Exacto Caemos en la desgracia Sí, porque ella a lo mejor va con su El mejor empeño del mundo de hacer una vaina healthy y eso Así es Y usted le dice No, mi amor, no te pongas esa vaina Ahora, mi amor Vamos, yo pido una pizza y vamos a ver televisión Dice Snacks, papita y comida rápida Sustituyen comidas saludables Que a lo mejor la mujer cuando es soltera Usualmente es lo que trata de disfrutar Comer más ensaladas y ese tipo de cosas Dice también que cuando nos casamos las mujeres tendemos a complacer más en los hombres En comida, por ejemplo, que no son saludables Que ellos tienen un antojo Ay, que le gusta tanto el chicharroncito Déjame hacer Sí, déjame hacerles un mofonguito Relleno de carne, de chicharrón, de puerco Es que en la grasa es que está el gusto Pero sí, básicamente es culpa de nosotros Y, de hecho, los hombres no engordamos tan rápido desde que nos casamos Porque está ese periodo de tiempo en el cual ella se malacostumbra con nosotros Pero todavía nosotros recibimos un poco de influencia de ella Cuando al principio ella viene y dice Este, no, 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 vamos a comer saludable Y entonces uno quiere todavía impresionar a su mujer Bueno, acabamos de casar y eso Y uno le hace coro Pero eso dura poco Dos semanas Una cosa que es científicamente comprobado De que las mujeres engordamos más cuando estamos casadas Es porque no queremos desperdiciar comida El niño dejó una comida Y uno por no botarla viene y se la come Oye eso Y, you know, científicamente lo comprobaron De que uno por no desperdiciar la comida Pues engorda más A mí me excusa cosa, Claudia Oye eso Que ella engorda porque los niños dejan la comida Y para que no botaran el zafacón Guárdale en la nevera a mi niña Exacto Y obviamente hay un menos esfuerzo por verse bien también Porque ya uno conquistó a su pareja Pues ya hay menos esfuerzo Claro Ya uno está seguro de lo que tiene Otra de las cosas que dice el estudio es que Y va de vuelta porque el estudio fue comisionado Quien pagó por este estudio fue la compañía esta de storage De Space Station se llama Space Station Es una compañía que hace, you know, que vende storage y esa vaina Y yo digo, ¿y por qué esta gente hicieron ese estudio? De engordar y esa vaina ¿Por qué? Porque una de cada diez parejas Admite de que a veces pelean porque Uno se coge mucho espacio en la casa Uno de los dos se coge demasiado espacio en la casa No solamente físicamente, sino con las cosas que tiene Por ejemplo, que el hombre decidió traer una pinball machine Que él tenía en el basement de la casa de la mamá Y ahora entonces sabe ni qué ponerle en el medio de la sala O un maldito sofá grande, cómodo de eso Que uno se tira para atrás pero te coge media sala Entonces usualmente dice que las parejas pelean por falta de espacio Y que uno se está cogiendo más espacio que el otro Cuando el hombre lo que tiene es una caja de zapatos para guardar su ropa Y la mujer tiene todos los clósetes para él Por ejemplo Ese tipo de cosas y que las mujeres y que O sea, perdón, las parejas y que pelean por eso Por eso es que esta gente de Space De Storage y eso Mandaron a hacer el estudio Pero tú ves que tú dices que las mujeres pelean por el espacio y la cosa Las mujeres son zapatos Y como tú dices, los hombres Las mujeres son zapatos Que se cogen mucho espacio con los zapatos Y yo tengo ese problema porque Por ejemplo, tú sabes que ahora yo estoy comprando mucha vaina Y yo compro Si tú estás hecho, oye Yo encontré Encontré un estante de esos que tienen en las tiendas Tú sabes, para poner display y vaina Y yo no he subido eso a los cuatro pisos Y lo he puesto allá arriba en el apartamento Y que para poner diferentes cositas Pero yo no colecto nada So why you buy so much crap? Yo no lo compré Yo lo subí y fue Porque me gustó Y tiene una luz Encontraste en la basura ahí Sí Oye muchachas, esto tiene un lío ahora Peleándola al fin de semana Con Claudia Porque ahora para cruzar para la cocina Tú tienes que pasar por detrás del estante O sea, tú tienes un display de tienda en tu casa Y no tienes nada por eso Y como la nena es flaquita Pues no puedes caminar por ahí entremedio Tú estás siendo sarcástico Acerca de la esposa del bebé Sí Ay, me sorprende Que se hayan concentrado en las mujeres Cuando el hombre Normalmente las mujeres Tratamos de conservarnos más bonitas Que el hombre Nos preocupa Pero no lo logra No, dice que de verdad Que la mujer sí trata Claro que sí Pero que nosotros somos muy mala influencia En ese aspecto The woman does try Y ella viene a la relación Casi siempre con una dieta más saludable Y con ejercicio Y de nosotros somos los que le decimos Mi amor Pero vas a cocinar hoy Hombre Vamos a pedir una pizza Mira Un sanguí de Vite Dice que el hombre El hombre Sube 30 libras En sus primeros 5 años de matrimonio 5 años de matrimonio 30 libras En los primeros 5 años de matrimonio Que duro Si la mujer no sabe cocinar Tiene que comerla afuera Y va Espíritu ya Déjate decirle estupidez Que tú no sabes nada de eso Me dijo ¿Por qué? ¿Cuál es tu esfuerzo? De caerle mal a la gente Sí No No es ningún esfuerzo Tú estás haciendo como un esfuerzo De déjame ver como yo le caigo mal a la gente Para que me voten O sea What are you doing? No tiene que hacer mucho esfuerzo Ahí le cae mal a la gente así No hagan mucho Sí No hagan mucho No hagan mucho No estoy haciendo Por eso nadie se lo come De mal que cae Porque uno dice la verdad A veces a ti te molesta Oye Porque tú no lo dices Yo lo digo Oye Ay Pues menos de ahí han votado gente Pues menos de ahí votan gente Yo ni lo oí que dijo él Yo no sé Bien Let's move on Hablando de mejores cosas En California Ahora en enero Van a comenzar a vender Un vino Con marihuana Por $50 Y no tiene alcohol En vez de En 20 minutos Van a coger una notita Y es marihuana California Winery Introduces World's first Marihuana infused wine Rebel Coast Winery Ha introducido El THC Sauvignon ¿Sí? ¿Ah? El Mary Jane Sauvignon La botella va a costar 60 dólares Y supuestamente tiene 16 miligramos de THC Que es el ingrediente que pone a uno Hi El ingrediente que te pone Hi Ah, that's good So ya próximamente recibiremos Un regalo de eso De algunos oyentes que nos están escuchando Y que están en California Y que con mucho gusto ya están pensando En enviarme una botella De ese vino También Ah, ahorita no dije esta vaina Dice Un hombre de 29 años Fue arrestado Luego de que se envolvió En una disputa En una pelea Con una clienta En este restaurante de pizza Aparentemente la mujer pidió Una pizza Y entonces Ella la pidió con Sriracha sauce Que es una Como una salsa picante Yes Ok So entonces Ella empieza No me echaron la sriracha Tú me echas la sriracha No me echas la sriracha No me echas la sriracha Quiero la sriracha Quiero la sriracha Y el tipo viene Agarró la pizza Y la tiró al zafacón Pues ya no fastidies más Y la mujer empezó a discutir con él Y el tipo agarró Y la tiró al zafacón A la vieja chisma Wow Llamaron a la policía Y cuando están arrestando al tipo La policía casi se lleva A la señora a arrestar también Porque la señora decía Jamba Y que ustedes no van a hacer nada Que este restaurante Que no me sirvieron Mi sriracha Y vuelvo otra vez en la vieja Con la sriracha ¿Has probado esa salsa? No, no Es realmente buena Es muy popular Es muy popular Es buena Es como Dice que Como la salsita tabasco esa Pero como con más saborcito A pimientico Es buena Dice que es bien popular En los milenios Que la salsa preferida De los milenios De los milenios La sriracha Tengo aquí El señor Nonimo Antonio Nonimo Adelante Anónimo Hola ¿Qué dice el señor? Buenos días Órale Cuénteme Todo bien Todo bien Sí señor El problema que yo tengo Luis en mi casa Y yo me levanté esta mañana Y me puse de la mente a eso Y precisamente Tú está hablando del tema La esposa mía Cocina buenísimo Cocina una cosa El caso es que cuando ella cocina Todos los días Ella me pregunta Si te gustó la comida Y yo le digo Sí mami Está buenísimo Me gustó la comida A ti no te gustó nada Y yo ¿Por qué? Porque tú no te has servido dos veces Para que a ti te guste Tú tienes que comer dos veces Oye Y así Luis Ya tengo ocho años Comiendo dos veces Oye Es que la mujer tuya Tiene actitud de abuela Esa es la abuela La abuela es la que dice Come, come Mijo Que está Come Está flaco Y ella Ella está en shape O está pasadita Mira Ella tiene como 5, 4 Y pesa algunas 145 libras Guau Está sobrepeso ¿Tú qué? Curva ¿El dijo curva? ¿No? Curva Curva Claro Sí, es su curva Sí Es su curva Eso fue lo que el dijo Sí Sí Yo 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 Casi que lo quito Lo quito Ya pero que consigue más live Para que tú puedas repetir dos veces Porque si tú repites dos veces ensaladas Pues Si cocina light Es ni media vez que termina Dice Y a comer ojo Porque yo vine a mi casa Yo me voy aquí No, pero Usted Usted quiere comer más saludable Yo he tratado Porque a mí me gusta mucho ir al gimnasio Yo soy de los tígeres Que se jacta un beso en la casa Y después ir al gimnasio Hasta bien Para gastar la caloría Ya, seguro Sin embargo Yo no me veo tan gordo Pero yo peso doscientos sesenta Y miro cinco diez Pero seguro Son músculos Son pectorales Son ¿Qué? Son Los bíceps Ya lo sabes Son pectorales Los que están Son pectorales Que no le digan que él tiene senos No, no, no Son pectorales ¿Qué va con eso? La mujer me dio Yo no tengo curvas No tengo curvas A mí me dijeron Porque estoy comiendo muchos pollos Me están creciendo Los senos No, no, no Los pectorales Perdona Los pectorales Los pectorales Los pectorales Lo que tiene que poner es un brasier en los pectorales Le están llegando al piso los pectorales Tú sabes lo que pasa Para comer saludable y no aburrirse Hay que ser creativo Es un estilo de vida No Estoy diciendo Que yo una vez Yo fui a un sitio A un spa Un weekend Me quedé Everything was healthy Y ese tipo Por ejemplo En la primera noche Hizo unos hamburgues Con vegetal Era like veggie burgers Yo repetí dos veces Porque estaba Delicioso esa vaina El problema Es que para tú hacer Esos malditos veggie burgers Es mucho trabajo Es mucha vaina Que hay que hacer Si alguien te lo hace Pues tú comes saludable Si uno es rico Es fácil comer saludable Bueno Ahora Imagínate How many things You're going to do With vegetables Gracias señor anónimo Su mujer lo está matando Gracias papá Hay gente que dicen Que si tú Quieres comerte una ensalada Frázala Como piensa en tu mente Que es un visteo Algo que te gusta Bastante Como es que Para comerte una ensalada Para comerte algo Que no te gusta O something healthy Que lo cambien tu mente Como un hamburger O un bistec Como si te estuvieras Comiendo un bistec O un hamburger Para que te sepa Parecido igual A lo que tú Te estás Dios mío Pero cuánta estupidez Sale en esa boquita Cuánta estupidez Sale en esa maldita boca Es una vaina increíble Es una vaina Oye esa vaina Dile que sí Para que no va a partir Sí, sí Ya Ya Cuánto pagaría usted Para no tener que ver Más los suegros Vamos a hablar de eso En breve Vengo con unos huevos frescos Huevos frescos Órale que fue De entrar a que fue De bendito sea el colesterol Que me permite verlo El show de Luis en Manals Gracias por estar con nosotros Pagarías por algo Que no te gusta hacer Tengo al señor Mani En línea Hello Mani Hey, saludo Hey Mani Yo Yo ¿Qué dice mi hermanito? ¿Qué dice mi hermanito? Este hermanito Diga Mani 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 ¿Usted es Mani Mani ¿Qué dice Mani Un adiós? Un adiós de tipo Es una personalidad Señora y señores Fotógrafo oficial De todos los eventos Desde... ¿Qué dice Mani? ¿Qué dice Mani? ¿Cómo te va a ver? No, aquí Oye, yo pagaría Lo que sea A cualquiera Yo le pagaré Para que venga el gin Por mí ¿Para que venga el gin? Esa está dura Esa está dura Mani Esa es la última Vienen con una pastillita Por ahí ¿Qué va a ver? Oye, sí, tú no viste eso, Manny, que hay que una pastilla supuestamente que te da todos los beneficios de hacer ejercicio, pero sin hacer ejercicio. ¡Ey! ¡Oh! Sí, sí, una buena idea. Ah, me pongo el jola ahí para que me la dé. No es que la estoy regalando así. Hay un paquete por ahí que la estoy regalando ustedes. Sí, sí, bueno. En vez de ti, que me den una pastilla. Y que oxicodón, algo así se llama. Yo te la vendo ahora. ¡Oh! Manny, gracias. Un abrazo, papá. Un abrazo, papá. Ay, brother. Nos fuimos con Pueppue. ¡Me dice Pueppue! Dímelo, Luis. ¡Ale, Pueppue! ¡Pueppue! Oye, 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 yo soy el más pago del mundo porque yo pagaría para que me quiten los zapatos y las medias todos los días. En serio. Ah, that's not so nice. Salto, que apeta a los pies, que él no quiere ni brigar con eso. No, no, por eso tú no estás cansado, que estás sentado y tú no quieres ni doblarse para sacarte las medias o los zapatos. Oye, la mamá de Pueppue se pone guantes y todo, los guantes frega, para quitarle los zapatos. ¡Qué diablo! Ay, la mamá de Pueppue le quita los zapatos. Sí, porque como la barriga de él no lo deja doblarse. Ay, qué diablo baboso. Gracias, Pepe. That's a good feeling. Muy abrazo, Pepe, thank you. Tú llegas a tu casa y subís los pies y que ven una gente y te quitan los zapatos. That's a good feeling. Sí, pero ¿cuánto te pagas por eso? Bueno, pero es un mayordomo, el mismo que me sirve la comida. Porque está duro una gente nomás que venga eso y que se vaya otra vez. Por ejemplo, aquí gente dice, se le hizo esta encuesta de cuánto pagaría usted por cosas que no le gusta hacer. Hay uno que dijo, yo pagaría 121 dólares por somebody to go do shopping for me. 121 dólares, eso suena como cuando tú cuentas en la cartera exactamente cuánto tiene. Sí, sí, sí. Y por eso otro 121 dólares. Mira, ok, tengo aquí esta vez para que vayan a hacer el Christmas shopping for me. Esto es personal shopping, pero tú tienes que darle un porcentaje de lo que tú gastas en la compra. Yeah. Oh, yes. No. 134 dólares para asegurarse de que tu compañera esté happy o tu compañero. Oh, my God. I'm feeling so happy. Right. ¿Y why are you so happy? Es que nunca, oye, mira. Es que, oye, déjame decirte una cosa. Cuando la mujer no está feliz, uno no está feliz. Esa mujer siempre vive con una cara, en cara. Pero si se ha vuelto. Si se ha vuelto. Si se ha vuelto a carateca, pa' de eso. No, no, señor. Por ejemplo, yo no quiero salir a ningún lado. Ella quiere salir y que atargue y esa vaina. Oye, mi hermano, estamos en la época de navideña. ¿Tú sabes lo que tú duras buscando un parqueo? Váyase. Pero si ella te invita pa' que ella pueda bajarse frente a la tienda y no hay que buscar el parqueo, tú sigues dando vueltas. Es un plan diabólico, ¿no? Claro. ¿Qué me dijo? ¿De tú? Eh... 300 dólares pa' evitar los suegros. Dice aquí una gente que pagaría. Mucha, mucha gente, sí. Ese encuentro con los suegros. Yo daría mi, mi dólar. ¿Mi dólar? Sí, mi dólar pa' no... Pa' que se queden pa' allá. Pa' que se queden muy surrados y que no vengan pa' mi casa. De mal. No quiero saber de ellos ya. Pero hay suegros que se llevan bien. Hay suegros que quieren a uno más que la misma hija de ellos. Señores, mientras los suegros... Si los suegros están en la casa o la mamá están en la casa, están entreteniéndolas. ¿Qué es lo que usted hace su baile? Y lo bueno de los suegros que van a la casa de uno es a cuidar a los muchachitos. ¿Qué van? Exacto. Mayormente, sí. Hello, renegado. Bueno, sí, a Luis Jiménez Chou. ¿Qué dice el renegado? Que era un policía de los mejores. Sin embargo, testificó contra uno policía corruptos. Y eso está tratando de eliminar o casi matan a la mujer que aman. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. ¿Qué fue esa? ¿Cuál fue esa? ¿Qué fue esa? Renegado, ese libro. ¿Qué? Ese renegado. ¿Ese de la película? Sí, de una serie que se llamaba... Oh, the renegade. Oh, pero tú sabes lo fonié. Que viene uno, se llama así, ¿verdad? Y anda uno con la mujer de uno. Y uno le dice, mira que está renegado. Y la mujer... ¡Es renegado! ¡Es tú, mío! ¡Mamoso! ¡Aquí, no! ¡Es renegado! ¿Por qué pagaría usted? Muchachos, porque alguien fuera al baño a ser número uno, pues mire, madrugada, loco. Pero es que eso no se puede, señor, esa vaina es imposible. Si acaso alguien que lo sacuda. Oye, imagínate esta escena. Yo en una cama acostada. ¿Sabes lo que es una vacinilla que te usaba mucho en República Dominicana? Una vaina. La metía abajo de la cama y yo con los ojos cerrados metía el brazo abajo de la cama y ahí mismo acostado de lado. Y tú sabes que mientras más viejo está uno, más veces se va a parar y ir al baño usted, ¿eh? Sí, señor. Pues no bebas muchas aguas de noche, señor. No, es la pronta. Es la pronta. Hello, Superman. Mira el otro. Hello, Luis. Mira el otro, que si anda con la mujer, y yo le digo, mire, Superman, y la mujer... Vamos, vamos. Diga, Superman, ¿qué hay? Luis, felicidades. Yo vengo escuchándote desde tanto domingo, hace mucho tiempo. Muchas gracias, hermano. Usted es un hombre de buen gusto. Gracias, papá. Yo pagaría porque soportaran a la suegra mía a mediodía. Es mala, de verdad. ¿Qué hace ella? Porque a veces uno dice eso de relajo, pero... La sogra mía cuando llega a los primeros que dice, estos muebles quedarían bonitos de aquel lado. Venga, cae en casa. Esa dirige ahí en la casa. La mujer va a hacer un sancocho y ella dice, échale mucha agua para que quede agua. ¿Es mío el sancocho o es suyo? No le eches eso, no. Échale lo otro. Menos sal, no lo haga con sal, que a mí no me gusta la sal. Sí, Luis, Luis, lo último, mira. Yo fui a buscar el aeropuerto, porque ella vive en Santo Domingo. Y el vuelo se retrasó tres horas. ¿Te imaginas la suegra? Peloro, ¿te imaginas la suegra? Dice, acomódense así, así, no ve. Usted de arriba y ella abajo. Vamos a ver. Peloro, dale. Luis, pero te digo que yo voy a buscar el aeropuerto y el vuelo se retrasó tres horas. Y yo le quería pagar la compañía de vuelo. Por ese favor que me hicieron. Gracias, superman, un abrazo, superman. Igual. Feliz de lado, padre. Gracias, hermanito, buen día. Tenemos al calamar. Ah, digo, no, perdón, al pulpo. Es que no se confunden a veces. Respetame las ocho patas, porque si no te doy ocho cachetadas. Es verdad, señor, gracias. Diga, una goma en la 95 de Pichada con este frío tan pelotudo, padre. Ok, si usted pagaría, ¿se le vació una goma hoy? Pero principalmente, ¿sabes por qué pagaría de verdad, verdad? Pa' que le cambie la goma. Está del aire, el programita se podrió de Enrique Santos, señores. Porque le quiere hacer competencia a Jiménez. No hay quien le haga competencia, papá. ¿Dónde tú estás? Yo en Filadelfina, la tengo que escalar aquí. El tipo está en Miami, me pone en la emisora aquí en el Sol 1340. ¿Está visto? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que nosotros estábamos sindicados allá, ¿verdad? Y después que nos votan, cogen otro programa que fue el de Enrique Santos. Pero el programa es como Ryan Seacrest, como más musical y más artístico y vaina. Y hasta que no se le acabe ese contrato a esa emisora, no pueden poner Luis Menechow. Luisito, te iba a comentar algo. ¿Tú te acuerdas del video este del muchacho árabe, jeque, que no tiene casi plata, que le pisó el tío a un policía en Nueva York? Eh, no. Le estaban poniendo un tique. Ajá. Le estaban poniendo un tique al tío en Nueva York. Ah, ese fue con el Ferrari o no? Con el Ferrari, el Lamborghini, el tío le pisó. ¿Tú sabes dónde está ahora el policía? ¿Dónde? En un pueblo de Nuevo México pegado a la frontera. ¿Qué pasó? ¿Terminó fastidiado el tío? Bueno, pero imagínatele. Porque era un diplomático y eso. Lo arrestó, lo arrastró, lo sacó por la ventana al jeque, al hijo del jeque. Sí, lo que pasa es que es un tipo que le están dando un tique. Él anda en su Ferrari y el policía le está dando un tique por estar parqueado ahí. Él viene y se monta en el carro y arranca y pisa y pisa al policía. Bueno, está bien. Luis, vamos a estar claros. Quizá fue un mister del tipo haberlo pisado. Pero más misterio es del policía tratarlo como lo trató. Sacarlo por la ventana a puños. Pero ¿cómo tú haces? Un agente te pisó con el carro. Hasta tú, que no eres policía, lo sacaría a puños. Sí, está bien. Sí, fue que se... En Nueva York, donde hay millones de cámaras, viejo. Es que él no le... Y para matar se metió con el equivocado. Él no leyó la tablilla, fue. Bueno. Sí, oye, sí, porque lo tiraron contra el piso y después lo agarraron por las patas para que no se levantara. Malenco, malenco, salán. Salí va, salí va bien. Gracias, Pulpito. Un abrazo, papá. Salí a ti. Thank you. Yeah. El policía terminó de que lo transfirieron para otro lado. Se transfirieron. Eh, that's power. Que de verdad tú le puedas decir a alguien. Tú quieres trabajar en Wichita, Kansas. Yeah. Métete conmigo, ven. Ay. What else is happening? Oh, espérate. Se me había olvidado decir un par de vainas aquí de las noticias turbantes y eso. Hold on. Ah, un tipo se mató estilo japonés, estilo samurai antiguo. Este tipo es un británico que vivió en Japón muchos años y entonces volvió a Inglaterra y el tipo hizo una tienda de vainas de samurai, de cosas japonesas y eso. Pues yo no sé qué fue lo que pasó. En una visita a la familia, después de Japón para allá, you know. Fue una visita a la familia y yo no sé qué diablo fue lo que pasó. Si la jeva del sueño de él le dijo que no, que él agarró una espada samurai y se mató. Cometió el harakiri. Por el honor. Que eso es que tú vienes como que te arrodillas y agarras la espada samurai, te la pone en la barriga y después le da una vuelta. Ah, wow. ¡Diájame! ¡Guay! Tantas maneras menos dolorosas que hay para matarse. La familia solamente dice que él estaba actuando medio raro cuando llegó. Él vino de vacaciones, fue de vacaciones a visitar a su mamá. Y la mamá llegó y vio la sangre y toda la vaina y él tiraba ahí encima de la... ¡Oh, sobe, yo soy hoy, yo soy hoy, yo! Pero eso es difícil. ¿Ah? Eso es uno mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, que llegó allá y se deprimió mucho y no quería más vivir ya. ¡Oh, sobe, yo soy hoy! ¡Oh, sobe! ¡Oh, sobe, yo soy hoy! 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 Estaba otra forma y también, esto fue un hombre ciego, cogía ventaja de las mujeres a las cuales... Él dice que la... Esto fue en California, y que paraba las mujeres, por ejemplo, y decía, excuse me, ma'am, excuse me, ma'am, y cuando él le oía que una mujer contestaba, y esa... Decía, ¿Usted me puede decir dónde queda tal sitio? Y entonces ella le decía, y dice, ¡Ay, muchas gracias, porque yo traté de ir, mira, por este otro lado! Entonces tiraba las manos y le agarraba los senos y ahí. Y dice, ¡Ay, perdón, señores! Yo le estaba explicando por dónde era que yo iba, y dice, ¡Perdón! Anyway, he was finally arrested. ¿Cómo es que dice Nazario? ¡Ay, que yo soy un viejito! Entonces, ¡Ay, que yo soy un viejito! ¡Ay, que yo soy un viejito! Y no me fijo dónde pongo las manos, a veces, tú eres! ¡Qué desgraciado, man! ¡Yalo! ¡Esto es un gimmick, dog! Dice, he was holding, uh, you know, one of those walking canes. Y supuestamente, por ejemplo, a veces iba y como que se iba a caer, o lo que sea, y ven y se agarraban a una mujer. ¡Ay, qué desgraciado, man! ¡Qué desgraciado, sabe! Ahora, seguro, estoy esperando que descubran que no siguen con nadie, desgraciado. Este hombre, en New Jersey, hombre en New Jersey, fue detenido por el área de Seacockers. Eric L. González se llama el tico. ¡Alegadamente, pues, dice, you know, que se parqueó en un sitio que era un área como restringida, y el guardia pasa y le va a dar un ticket. O sea, como que le dice algo, le dice, oiga, señor, no se parquee ahí. Se la va a perdonar, pero no se parquee ahí. El tipo, ¡Ay, gracias, oficial! Se le cae la llave, se dobla, recueve la llave, y ahí se le cae la bolsita de Perico. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es nieve oficial, es nieve. Y en Oklahoma La despidieron a esta maestra Cassandra White De 34 años Luego de que ella fue a la corte A pedir una licencia de matrimonio Para casarse con uno de sus estudiantes De 16 años Qué chule, mano Oye, pero el papá El papá le dio permiso Sí, fue la escuela Por haberse metido con un estudiante El papá dio permiso, ¿verdad? Sí Pero ella hubiese salido mejor Si va, y que un permiso de adopción En vez de matrimonio Sí, la verdad Exacto Está ahí, señores Venimos en breve No se vayan a leer ¡Buenos días! Este es el Luis Jiménez Show Luis Jiménez Show El hombre ricolás El hombre ricolás Vamos a celebrar que Hoy es ¡Lunes! ¿No? ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Woo! It's 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 Monday It's Monday ¡Lunes! ¡Yes! All right America It's No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo creo que es que él le decía que la mano de él tenía su propia mente y se la agarraba y que oh my my hand is all mine y dije que se la agarraba y que para que no la tocara dios di que la agarraba la agarraba a ella y perdoname no soy yo es la mano mía que piensa sola acuérdate ya la era mía las partes del cuerpo funcionan individuales mire ya yo me morí aquí eh pero la lengua la tengo viva eh eh entonces cuando salen esas 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 alegaciones él puso el equipo a la venta dice que lo va a vender el equipo y ahora está saliendo Peter y diciendo que él quiere comprar el equipo para contratar a Callen Kaepernick y otra gente más también que han tenido problemas en la NFL por no pararse claro porque eso es lo que uno compró el equipo deportivo y después eh los pone a ser patriota a todo y tú y ahí si pero entonces eh lo están perdiendo entonces ya no Luis después vinieron otros atletas a decirle a Didi yo estoy contigo yo pongo dinero también otros atletas como Stephen Kirby Stephen Kirby yeah salió y le dijo yo I'll put up money too that's very nice of them pero esas no son las razones que uno pone un equipo no y que te va a poner a pagar un equipo a gastar tantos millones de dólares y que para dar un mensaje de patriotismo that's not no, what it is Luis, he wants to be the first black owner in la NFL el quiere darse ese lujo tú sabes yo Peter y soy el primer dueño moreno aquí en la liga Carlos, Carlos lo que pasa con eso es que eso no va a pasar en el momento que él él dice que él quiere comprar el equipo para contratar a Kallen Kaepernick él es eh los dueños de de la NFL es como un, es como un, es como un secret society entonces yo no voy a dejar que este tipo venga y comienza a maltratar la, la, la marca, ¿me entiendes? I disagree with you son 2.3 billones tengo alguien en la línea, hello sí, sí aló sí, ¿con quién hablo? soy yo Luis, eh no, que están hablando de deportes y yo noto que tú específicamente Luis, tú no participas cuando estás hablando de deportes sí, porque yo no sé mucho de eso pero ¿qué? bueno, debería a lo mejor empaparte un poquito, ¿verdad? antes de ir al aire claro, claro por lo menos familiarizarte un poco con la situación sí ok, ¿sabes? es que como de verdad no me importa mucho esa vaina no sé que tengo que hablar de eso ¿cómo, cómo se llama ese señor, que tal? eh, ¿el hombre? Luis Jiménez, sí gracias Luis, thank you for listening gracias, pa'lante oh, hoy es lunes, hoy es lunes ok, nadie me hace corrupción era Luis Jiménez que estaba en la luna un poco preocupado de que yo no hablo cuando están hablando de deportes, no quiero hablar algo que yo no sé alright por otra parte eh, ok esta mujer se dice woman plunges to her death at Kips Bay Apartment Building esta, ¿qué pasó ahora? mujer de 45 años dice landed on some scaffolding después que se tiró del building como eso a las 9 y 30 de la mañana she died at the scene ¿no dijeron por qué? no, no, eh, pero este fin de semana fue el fin de semana volador en Nueva York porque se cayó, se tiró otro también porque estaba discutiendo con la mujer, un señor dominicano mira esa vaina se estaba discutiendo con la esposa y... y de repente subió para Rufo y... ¡Wua! Pedro... Polanco ese no es el... no ¿cómo se llama el oyente loco de nosotros? Manuel Ángel Pedro Polanco, de 27 años y se subió al Rufo de su building en la 182 eh... y se tiró, mano, como eso de las 3 y 30 de la mañana diablo eh... el incidente comenzó cuando Polanco parece que comenzó a discutir con su novia de 36 años dentro de su apartamento del quinto piso so... él y que le dio a... a... a la mujer y que amenazó... la amenazó con un cuchillo y que se yo después que dos hombres intervinieron y lo botaron del apartamento a que se... no sé si... había un poco de alcohol en el buen... en el buen... lo que sea el hombre subió al Rufo y se tiró oh, bueno, ya... bueno que va... ya lo... y que tan... siempre uno tiene que estar... a mí me ha dado depresión y vaina, pero... de ahí a tener la valentía de subirse al Rufo y tirarse sus otras cosas distintas, mano pero es lo que tú dices... cuando tú te tiras ya tú comienzas a pensarlo como en la mitad de la brincada tú sabes que ya tú te tiras y tú dices... las personas que han sobrevivido caídas dicen que... ya, que that happens que después que te tira... ¿y da tiempo? después que te tiras y dicen como... oh, oh... oh, oh... y que... y que no hice... y ahí mismo... y como que te quiero devolver... diablo, sí, exacto que arrepientes... diablo claro, eso cuando tú lo ves que se mueve los brazos y eso, eso que se arrepintieron ah, 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 ah... tratando... claro, porque... claro, porque si tú no te interesas tú te tiras ya y no te estás moviendo tanto pero cuando tú empiezas a tratar de nadar pa'lante a patalear después tú te tiras y mueves los brazos para tratar de nadar pa'lante y eso que te arrepentiste no se tomó un Red Bull, no le dio bala no le dio bala jajaja ¿están pagando Red Bull? jajaja ¿están pagando? mencionando a gente gratis, hermano, este show vale mucho anunciarse ok ¿qué dices tú dijiste? digo yo que no entiendo la gente, la producción, que uno viene aquí a trabajar y no va a pasar el trabajo y ahí no están poniendo a pasar el trabajo pero cae, ok, vamos a ver tranquilo, suave, está poniendo malo, denle un trago tranquilo papito, siéntese aquí, vamos cállese, pégale, pégale, pégale mucho en la botella, viva, 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 ahí, 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 ahí está mejor ya, sí, claro, qué bueno the show must go on oh, 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 oh ¿qué? ¿qué? the show must go on the show must go on, separado, señor separadas las palabras Oh, ¿qué te parece? ¡No! ¡Chumas, go! Ok, ¿qué más? Oye, viste que también Trump... I'm sorry, I'm sorry. We were talking about suicide... Que esto dice... TSA test suicide vest detectors. Ah, sí. Están tratando uno... Ah, una vaina que va a detectar si alguien tiene puesto un chaleco de... ¿Cómo? ¿De explotarse? Sí. Un chaleco de bombas. Entonces Schumer quiere que pase... Salud. No, no. Chuck Schumer, senador. Quieren que pase la ley rapidito para poder comprarle esos equipos para tener ya en los trenes y en diferentes aeropuertos y eso. Yeah, I guess that's a good idea. Yeah, definitivamente. Sobre todo los trenes y eso. Sí, pero a raíz del ataque que hubo el otro día. Pero eso es como que después que pasa la vaina, ya tú pones una alarma en tu casa. Like, why didn't they do this before? Primero, no diga estupidez, güevín. Porque eso no quiere decir que no va a pasar de nuevo. Porque pa' que pa' que la polla pone a la clara. Porque uno aprende, uno aprende... Cállese la boca que estoy hablando. Uno aprende de la situación. Me dice... Uno aprende de la situación. Y después entonces toma acción para que no ocurra de nuevo. Pero tú no... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Si la tecnología estaba antes, ¿por qué no poner antes? Porque no hay como... Lamentablemente en él como justificada el dinero. Porque oye, si tú te inventas, no ha pasado nada, ahí tú vienes y dices, yo quiero tantos millones para comprar una vaina que detecta ya que explotan. Eso no pasa en Nueva York. Tres meses después. Mérate, la vaina en los jackets. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo me acuerdo, tú me lo dijiste. Yo estaba pensando en eso. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Suena bien eso ahora. Dache, ya, después que pasan las cosas, bueno, pues lamentablemente eso es lo que despierta el interés de resolver la situación. Hablando de lo tres, yo sé si tú lo tienes, pero... Espérate, espérate. Cambió el tema. No, porque es que tú eres cabeza dura, yo no voy a discutir contigo. ¿Por qué? ¿Qué tú quieres? Eso, espérate, solo que tú, güey, 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 tú quieres que después que ese tipo trató de explotar gente, que mató un par de gente y eso en el software, tú quieres que no hagan nada, que no compren nada. No, no, yo no estoy diciendo eso. Es mejor prevenir. No, tú no crees que si la tecnología estaba ahí antes... Ay, deje de estar hablando la que pique el cobollón, mijo. Ya yo te expliqué que tú te crees que es tan fácil estar sentado en una silla en el gobierno y decir, ¡eh, cómprate una vaina! No, mijo, eso hay que justificar los presupuestos y eso. ¿No te vas ahí? ¿Y por qué? Tú estabas ahí, güey. Exacto, te preguntaba, ¿qué chulo? ¿Y tú estabas ahí? Oye, hablando del tren, a un señor por poco lo decapitan en el Q este fin de semana. Sí, en el tren Q hubieron dos tipos y trataron de decapitarlo en el tren. Lo empujaron, ¿no? Sí, lo empujaron. Y por poco quedó decapitado. ¿En el Q lo empujaron? Sí, 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 sí. Oh, man, ¿qué dices? ¿En el tren? Sí, parece que estaban tratando de derrobarle en el tren, y entonces el señor parece que lo empujaron y por poco le cortan la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? Policies have released video showing two men que le dieron a un pobre hombre en Union Square subway station. Dice, shortly before he was struck by a train. So, ¿cómo que trataron de decapitarlo? Es lo que no entiendo. I mean, he was almost decapitated by the train. ¿Did you see the video? It's just a surveillance footage of los tipos corriendo del sitio. Ah, ok. Lo enseñó en el llamado. Pero ¿cómo lo querían decapitarse? Yo quiero saber dónde estaba la cabeza de él que lo querían decapitar. O sea, que lo tiraron a los rel, entonces ahí se iba a decapitar. ¿El tren le iba a pasar por encima? Cuando lo empujaron. Ok, pero ¿cómo no era que le iba a cortar un brazo? ¿Cómo que decapitarlo? ¿Por qué fue que ellos lo pusieron en la plataforma o algo para convivir el tren? Se cayó, se cayó, entonces le iba a pasar. Yo quiero, específicamente, ¿en qué ángulo estaba el cuerpo? Sí, porque hasta yo quiero saber, ¡tame, güey, habla! ¡Habla! Hasta yo quiero saber cómo era que lo iban a decapitar en el tren. Si se cayó en los rieles del tren, lo iban a machacar. No lo iban a decapitar. Si se cayó con la cabeza dentro de los rieles, maybe. Ahí está el teléfono. ¿Qué lo? Oye, dueño de mi soda. Yo no voy a tener que hacer algo, porque... Eso es prueba, es una prueba, una prueba, una prueba, de que él le da las noticias por encima, pero no la estamos comprendiendo. No hay una comprensión, entendimiento, de las materias que se está hablando al aire. ¿Y quién es usted? ¿Eh? ¿Quién es usted? Yo no soy el emisor. Gracias, señor dueño del emisor. ¿Cuál es su nombre? Dueño de emisora. Ese es mi nombre. Así es. Señor dueño del emisor, si usted puede... Gracias, cabezón. El noticia más que te gusta hicieron el... ¿Cómo tú le dices, cabezón, dueño del emisor? Oh, perdón, es que yo sé que eres tú, fin niño. ¿Y cómo supimos que era? Dios mío, nada, es increíble. El noticia de que te gusta, hicieron el moto más grande, uno de los motos más grandes en Boston. Bueno, yo tengo dificultades técnicas con eso, pero ok. So, hicieron el joint de marihuana, el cigarrillo de marihuana más largo del mundo, 100 pies de largo. Sí. Y supuestamente dos libras. That's impossible to smoke. De marihuana, dos libras. Usaron. Entonces, ya no, pero ¿y ese papel? ¿Qué fue? ¿Usaron? ¿En qué lo enrolaron? ¿Papeleto y le fue? O sea, like, you know, maldito rollo de papel. Es difícil enrolar un moto de 100 pies, o sea, la coordinación que hace falta para esa vaina. Pero el problema es después para fumarlo y que picarlo. Y la lengua no te vale, ¿por qué eso no te vale la lengua? ¿Cuánta saliva, verdad? No, yo me lo pusieron como unos platitos, parece, de agua o algo, como para mojar el papelito, pero... That's impossible to smoke. Sí, a menos que tú busques 100 panas que te agarren el cigarrillo. Ahí, en la frente a ti, ¿tú me entiendes? A lo que lo prenden. Tienen que ser un amigo muy bueno. 100 amigos muy... Nadie tiene 100 amigos. Que venga ahí, dique, agarrar el moto para que tú lo fumes y ellos no fumar. Ellos de alcahuete y... Y agarrando nomás. Y muchas manos que hubo ahí tocando, ¿eh, papá? No importa, pero está bien, eso lo pican después muchos pedazos. Pero esa vaina, yo... Está bien, el moto más grande del mundo y nadie no lo pica en pedazos y se lo fuma y eso. Yo lo que no como es de cuando hacen una vaina que si la pizza más grande del mundo... O el... ¿cómo se llama? O el omelé, la tortilla de huevo más grande del mundo... ¿Y por qué no come? Porque hay demasiado de muchas manos ahí bregando con esa vaina. Y sudor y de tono. Y sudor y... Y tiene que caerse el cabello a alguien ahí. Es como que es una vaina muy grande, como para que esté 100% limpia esa vaina. Sí, tiene razón. Y mucha gente hablando y ha dado instrucciones. ¿Loco? Dale, 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 no, no, así no, así no, así no, así no es. De eso, esa saliva cayendo arriba de la vaina. ¡Folteala! 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 ¡La pizza! ¡Folteala! Luis, la pizza más grande del mundo pesó 26.883 libras. ¡Qué diablo! ¡Wow! Yo pese a tu mamá, ¿no? ¡Oh! Venimos en breve con las noticias más turbantes y extrañas del mundo. ¡All right! ¡Efectivamente! Vamos con las noticias más turbantes y extrañas del planeta. ¡Comenzamos! All right, so, sargento de la policía le dispara cuatro veces a su hijo, porque el muy desgraciado se bebió la vodka que él tenía y después cambió la vodka por agua. ¡Vosca chula! ¡Vosca chula! ¡Eso, eso! ¿Cuántas veces tú has hecho eso aquí? ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! A ver si uno se mete un trago aquí, está guau. ¡Bien! Y tú no bebes, yo no entiendo eso. La cosa hace daño, señor, le da cáncer. No, y tiene un bar en su casa con muchísimas botellas, Luis, y es de aquí que se la lleva. Sí, sí. Ustedes se quedan tranquilos. Yo creo que Boca Chula tiene un casino en la casa o algo así. ¡Bien! Porque ¿pa' qué robarse tanto licor de aquí? Sí, sí. Y él no bebe, ¿verdad? All right, so, Lesmo, so, sargento de la policía se enojó al extremo cuando se dio cuenta de que su hijo se había bebido la vodka. Esto pasó allá en Illinois. Raymond Loiser, de 48 años de edad, está acusado de haberle disparado cuatro veces a su hijo de 22 años. ¡Oh, Dios mío! El Tampanco parece que salió, fue y compró una pizza, compró dos botellas de vodka, regresó con popcorn, you know, vainita para ver televisión y eso. Regresó a la casa y el hijo del sargento se bebió la vodka. No, no, maldialo, pero tiene que haber sido que la echó en otra botella y se la llevó, porque ¿quién se bebe en un ratito una botella entera de vodka? Sí. ¿Verdad? ¿Qué fue Nazario? ¡Se pone la garganta! No, exacto. Ya llueve, hombre. Anyway, we should your own child for that. Se pasó un poquito ahí, sí. Bueno, son 22 años que tienen, no hay ningún child. Sí, sí. Si Nazario Brotando le va a disparar una gente cuatro veces, porque encontró a su hijo con la boca abierta. Cuatro veces, si tengo cuatro balas, pues tengo doce, se van dos. ¡Eso es! 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 ¡Eso tiene que ser pena de muerte! ¡Tiene que cambiar la ley! ¡Oye! ¡Oye esa vaina! ¡Cuando un hombre le roba el licor a otro hombre, eso es como agarrar un testículo y cortárselo! ¡Es lo mismo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Adelante, señorita! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Una mujer en Virginia fue asesinada por mordisco por su par de pitbull mientras la sacaban a dar un paseo por el bosque. Bethany Lynn Stevens, de 22 años, fue encontrada muerta en una escena espeluznante el jueves por la noche, dos días después de que la vieron salir a caminar a sus perros en un bosque cerca de su casa en Virginia. Las autoridades dijeron que fue encontrada por su padre John, quien estaba buscando por el área donde era conocida por llevar a sus perros a pasear. ¡Mira, sabe! Se decía que los perros estaban protegiendo agresivamente su cuerpo cuando el padre Steven se cruzó con ellos. No se explica qué pasó, porque se dice que los perros hasta dormían con ella todas las noches. ¡Uy! Y ahora encontraron el cuerpo destrozado de la chica con los dos perros que estaban cuidándola, pero no encuentran, tú sabes, muestras de que la mataron antes, de que la ahorcaron. O sea, de que alguien le hizo algo y después los perros la... Exacto, ¿no? La entraron a mordir, ¿no? Fueron dos pitbulls. I'm sorry, pero... Dormían con ella, Luis. Yo no quiero ser racista con los perros, pero... Esos pitbulls se vuelven locos a veces, de vez en cuando, mire. ¡Wow! Un perro que dormían con ella y todo. That's crazy. Señores, cuando un perro se llama pitbull, no compre esa vaina, porque ella... Para tenerlo en un apartamento. No, mijo, no. Eso es como dormir con una metalladora, tú no sabes en qué momento sin querer va a apretar el gatillo, ¿no? Imagínate un perro apretando el gatillo. Diablo, se la comieron. No, esos perros, de verdad, tú has visto, tú te has fijado en la mandíbula, en la quijada de esos perros. Sí, sí. Una vaina que tiene, como músculo tiene, como si alzaran pesas con la quijada. Bueno, Luis, yo la he visto reventar futbols. Los tipos se las tiran así y ellos con la mordida... ¡Epa! Diablo. Una pelota de fútbol, mira que eso es difícil. ¿Eh? Los amantes de... I'm sorry, ¿suena como que Chilete ha tratado de explotar bols de fútbol con los dientes? ¿En qué momento, Chilete? No con los dientes, señor. Usted le agarra una pelota de fútbol con la mano y tú dices, diablo, pero esto es duro, ¿tú me entiendes? Para explotar una pelota de esas, tiene que ser una mandíbula. ¿Y cuándo ha jugado fútbol toda tu vida? Sí, claro. No se crea que... ¿Cuándo en su vida te ha ganado una bola de fútbol? Explíquenos por qué. Nosotros lo conocemos, no conocemos, Chilete. Sanzario, yo soy un tipo de deportista, así como usted me va a... Oye, 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 oye. ¿Cuántas veces están deporteados de aquí? Ya, vamos. Eh, ¿qué iba a decir alguien aquí? No, que te iba a decir a ti que los amantes de los people te van a decir a ti que tú eres un ignorante. Porque lo que pasa es que cuando los people lo atacan es porque no lo supieron entrenar bien. Eso es lo que yo van a decir. ¿Oh, really? Sí, que los people son muy amantes. ¿Los people? Sí, los people. ¿Qué son los people? ¿Qué es eso? ¿Los people? ¿Los people? ¿Los people? ¿Los perros people? ¿Los perros people? ¿Los perros people? Que son muy amantes. ¿Los perros people? ¿Los perros people? Ay, eh... ¿Qué fue, Speedy? No, que hablando... ¿Es relativo a esa noticia? No, es otra noticia de animales. Ah, ok, dale, go ahead. En Florida, esta persona está ofreciendo 10 mil dólares por la recompensa de su pet. ¿Pero qué era? No, ella está ofreciendo 10 mil dólares de recompensa por su mascota. Por su mascota. No, tú dijiste, está ofreciendo 10 mil dólares por la recompensa. Sí. Oh, de recompensa por su pet, que era un mono, que él había entrenado y le había costado 9 mil dólares entrenar el mono, y más mil dólares más por tenerlo y eso, he had a train and everything, y se lo llevaron. Ahora él está ofreciendo 10 mil dólares a quien se lo devuelva. Se llama Henry, el mono Henry. El dueño y el mono, ¿qué? No. No, 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 no. ¿Cuánto llega tan entrenativo, cachorra? No tanto dinero, pero muchas horas. ¿Qué te iba a decir? Esto fue ¿Dónde? En Florida Estaba un caso De un asunto de familia Que se yo El caso es irrelevante El asunto es de que el abogado Están a punto de comenzar El procedimiento del juicio y eso Viene el abogado Se sienta, la abogada se sienta Agarra y se cambia los zapatos Ella vino en tenis Agarra su tenis, se pone los zapatos Los zapatos formales Y parece que en el Estrés se le olvida y deja los tenis En un banquito frente a la corte Vino un miembro del jurado Visto en surveillance tape Mira para todos lados, se sienta en el banquito Y mirando Para todos lados, que no lo vean Agarra los tenis y se los lleva Ahí mismo Comienza el juicio y Al ratito entra uno Un policía, un marshal Va donde el juez Le habla en secreto Y el juez dice Una pequeña interrupción Miembro fulano del jurado Está el número Venga que aparentemente Usted se robó unos tenis del abogado Y ahí mismo lo agarraron Por unos tenis ¿Por qué tú arriesgas tu libertad Por unos tenis? No, y a la corte a robárselo ¿Oiga dónde? ¿Usted me entiende? Y se subo por ese corte que tenía No, el juez No, el juez No, el juez El juez no El jurado era El juez no El juez fue el que Venga que a ver Yo le he dicho Interrumpir la noticia Demonio 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 Pero yo estoy acorriéndolo Ya Alright En California Jesse Berube De 32 años de edad Tuvo que llamar a 9-1-1 Para que lo rescataran Jesse Él decía que era Santa Claus Pero no Era un ladrón Que trató de entrar a una residencia Por la chimenea Y como es que todavía estás a altura Estos muchachos no googlean Su vaina Tú estoy seguro que si tú pones Cabe uno por una chimenea de una casa Y Google te va a decir No, soy estúpido No Y él dirá Bueno, pues si Santa Claus cabe Yo me imagino que yo debo de caber Eso fue lo triste Él no le puso triste que lo arrestaron Lo pusieron triste cuando el policía le dijo Que Santa Claus no entra por ahí Que está en bote Lo hagas en bote, ¿verdad? Que Santa Claus no entra por ahí Yo, 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 yo Una stripper fue despedida De su trabajo Esto fue en Virginia Aparentemente tiene un novio de esos Que son dificultosos Sí Y el tipo fue y quemó el club A las 3 de la mañana El tipo le prendió fuego al club Y ya eso provocó que la despidieran Eh, dice Lo arrestaron His bail was set to 10,000 dollars Obviamente, pues Hizo que la muchacha Perdiera el trabajo Pero déjame decirte algo He takes Un tipo de hombre bien especial Para ser novio de una stripper Y no tener ningún tipo de problema ¿Por qué? Ella trae el dinero Ella trae el banco Ah, stop it, man Ella trae el banco Ella trae el banco Luis Ella trae el banco All you care is about your species No No, she's bringing the money Listen, man Si, si 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 I've dated strippers I've gone out with strippers On dates Come on, Pop Speedy Por favor You're the old man You know Hell yeah, man I get it, it's fine I'm the player president Exacto Pero para una relación Para ser novio de una muchacha Por mucho tiempo Que ella se stripper Uno tiene que ser un hombre Muy seguro de sí mismo Seguro por eso que tú lo has hecho Porque tú eres un hombre Muy seguro de ti mismo Siempre, Pop Me pasa ahí Me pasa ahí Ríese Un hombre seguro Ay, Dios mío Lo que le dicen a los niños Para que se calmen Yeah, no, for real, man Bueno, Bevin era novio de una De una tripe Se casó con ella No podía dormir Ella vivía conmigo Pero yo no pude Yo no pude Después de cuatro meses Es que Una que a ella le gustaba Que yo fuera de Iquiavela Eh, hace esa vaina Y a mí no me gustaba Tú me entiendes Ella no le gustaba Esto la fuera a ver Ella lo que quería Es asegurarse Que tuviera El ride para casa Para no tener que coger el tren En esa hora Tiene un punto la sal No, pero es verdad Lo que dice Luis It's very hard Y ella lo que me decía Oye, yo lo hago Por venganza Porque, eh Yo siento como que Le estoy robando Todas mujeres tú Ya se están vengando Con otra gente Por eso Ok, why she do Tú dices que lo hacía Por venganza Ella dice Que fue tocada Cuando niña Tú sabes Entonces por un hombre mayor Entonces ella dice Que le iba a hacer eso Como poderle Tease them Yeah, like tease them Y no darle nada Y quitarle el dinero Ah, ok, so she feels in control Yeah, she feels in control Ay, no, que excusas de señores Señores, pero está bien Esa es la manera que ya Esto es su profesión Tú, tú bailas por dinero Pero ella baila por otra razón, mijo No Las triple ganan dinero por un tubo Ustedes saben eso, señores ¿Verdad? Sí, 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 señor Bueno Este, déjame ver Dice Ah, eso, esta madre de seis años Fue arrestada Y acusada de ¿Cómo se llama? Poner en peligro la vida de un menor ¿Dónde? En Florida ¡Verdad! ¡Verdad, verdad, 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 verdad! Elda Solís Representando Dejó a su niña de seis años En un parking Frente a la casa de ella Porque ella iba al public Ella iba para el supermercado A hacer compra Y no quería que le cogieran El parking tan bonito Que ella consiguió la noche anterior Frente a la casa Así que parece que vecinos reportaron Que la niña llevaba ya Más de media hora sentadita ahí Y, bueno, velando el parking Llegaron la policía Y cuando la mamá llegó ¿Qué pasó aquí? ¿Pasó algo? Sí, pasó que una señora Abandonó la niña Ay, ay De verdad que eso pasó Mucho en Florida también Ella dice que O sea La mamá estaba sorprendida You know Diciendo Pero Pero este es mi casa Y está frente a la casa Ahí My house is right there He's the Aquí está el spot You know Y la niña Y la niña No hay duda Tampoco Pero ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque yo me acuerdo Cuando yo tenía 5 años Mami me mandaba a la bodega Comprarle cigarrillo And it was not a problem Tú ibas a la bodega Compraste cigarrillo en los Estados Unidos Sí Y ahora cuando yo voy a visitarlo a la casa Para yo quedarme solo con la mujer Yo lo mando a la bodega Comprar cigarrillo Y yo no fumo Simplemente para que salga Y él va porque es que le acuerda a su niñe Cuando la mamá lo mandaba con por cigarrillo No, tú dices que tú lo hacía antes y no había problema ninguno Oye, también cerveza Yo me acuerdo que éramos amigos de la bodega Pero los Estados Unidos Del bodeguero Sí, qué sé yo Yo creo que es más cuando uno brega con la misma gente de uno De los hispanos, de los latinos Yo me acuerdo en Puerto Rico también era Cuando los trabajadores, por ejemplo, al final del día Y trabajaban con papi Iban a darse su cerveza Y eso, casi siempre era como un chamaquito Que iba a comprarle la cerveza Yo me ganaba hasta dos pesos en el día Almas porque las cajetillas de cigarrillo Valían setenta y cinco chavos Y los amigos de papi Eso me mandaban Y yo le daba un peso Y me daban la peseta Y me daban, quédate con la peseta Diablo ¿Ya? A los niños vendiendo de cigarrillo De sesenta, veinticinco En el año setenta o sesenta Eso era lo que pagaba en 1952 Dos dólares por día Ay, ¿dónde fue esto? Sofía Blanchard Fue acusada de agresión Luego de... Ella es mesera en un restaurante Y agarró la misma bandeja Con la que estaba sirviendo a sus clientes Y le entró a bandejaso A un desgraciado porque le dijo Hey, sweetheart ¿Qué? ¿Dónde es mi comida? ¿Qué? Ya parece que cuando llegó le dijo Oh, thank you sexy Hey, gorgeous Thank you daddy Hey, sweetheart Y cuando le dijo así Yo digo That's not my name Y agarró y le partió la bandeja Encima de la cabeza Oh, diablo But you see a problem with that, don Luis? Of course I guess Uno no Uno no se da cuenta Uno lo hace quizá por ser nice Yeah, you know You try not to be rude Está bien Pero también Yo creo que también se puede interpretar Como being sexist You know Como si tú fueras dueño de eso Bueno, yo no sé Ya no se le puede decir nada a las mujeres Por lo que se ve, mijo Tú tienes esa lengua trabada ¿Qué tú dices? Digo, how about their name Que no se le puede decir nada a las mujeres Digo yo ¿Cómo no decirle su nombre? Que lo tienen ahí en el... Oye El otro día yo trasté de esa vaina ¿De qué? Yo voy a un sitio Y para no decirle Dí que mi amor Oye, maquita A la muchacha Yo estoy tratándole el nombre Que ella lo tiene donde puesto En el pecho En el pecho Sí Entonces, tú ves La muchacha Tenía un pecho como 4D Ya ¿Cuándo? Entonces, cuando ella va caminando Yo estoy tratándole el nombre Pensaba que no está brincando No puede leer el nombre Me dieron una bella Oye, me dijo Oiga, mírenme a la cara Y yo le estoy tratándole el nombre Mija, que te brinca Entonces le digo Espérate Déjame agarrarle Para que no brinque Y ahí fue Ay, maquita Ay, maquita Pero puedo leer el nombre Natalia Espérate, mamita Así con mi hija Para que no brinque Entonces me hagan darle Me pasó un poquito La salida Y ya Saludo Tribilina Me olvidé el nombre Vamos a tener que leerlo de nuevo Vamos a ver si alguien adivina La noticia falsa de hoy Nos pasamos de tiempo Ya, mi hermano All right Es el señor Rubén Que está en línea Hello, Rubén Hello Buenos días ¿Qué dice los primer shows? Eso es ¿Qué dice Rubén? Adelante Primera vez Cada vez que ya me dicen Engájate tú mismo Porque ya pasó Pero ahora le tocó Vamos a ver Ok La noticia falsa para mí La que dijo Alma De los perros Que durmían con las señoras Y después la encontramos Mujer Ajá Esa noticia es Cierta Lamentablemente Esto pasó Mañana, Rubén Saludito Dale Saludito para mi hija Genis Hierro Que la quiero mucho Que va a cambiar a la escuela Y sigan haciendo Sigan bien ahí muchachos Que van bien El mejor show de Nueva York Muchas gracias Rubén Un abrazo papá Y gracias por escucharnos Un abrazo Los quiero mucho Bye Igual mi negro Nos fuimos con Eddie Hello Eddie 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 Ok Nos vamos entonces con Persio Hola Persio Diga Un saludo para mi hijo Mi mismo Te mando un saludo Un saludo para el señor Mi mismo Con mucho cariño Adelante señor No hay noticia falsa Ajá Dice que no hay noticia falsa Persio Si hay Gracias Persio Mañana nos pegamos Ok Ok Eddie Ahora si Hello 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 Eddie A ver cual es la noticia falsa De hoy El que me cambió De la boca De la bebida Ajá Un padre Un tipo que le metió Cuatro tiros a su hijo Luego de que el hijo Le bebió la boca Esa es la noticia Eso es cierto Gracias Eddie Thank you Gracias Que yo lo bendiga todo Igual mi hermano ¿Cuál era la noticia falsa De hoy? La noticia falsa Era de la mesera Que le dio con la bandeja Al cliente Ahí estamos Esa era Sí Alright Very good En breve Tiene las ventas navideñas Todavía están las ventas navideñas Viene por ahí Papo En breve Mi nombre es Papo De Papo Manos de Tore Distributing En traquita link Con la impresora Un producto del mercado Lo que es Lo que no existe El sistema El invento Con mis científicos De la taza Que tengo allí En mis rascasuelos De Nueva York De Papo Manufacturing Distributing En traquete link Company Usted puede pedir Cualquiera de mis productos A través del 1-800 Dame de esos Papo En inglés Y en el internet Tacaracatiqui 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 Y todos los Tacaracatiqui Que son míos Que nos trae hoy En esta época Verdad que Tanto el mundo de compras Y eso Señoras y señores Para esta época Navideña Tengo regalos Originales Cosas que no las tiene Más nadie Como por ejemplo Imagínese usted ¿Eh? Que usted por ejemplo Usted hace ejercicio Usted Se está poniendo Bueno Saludable ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué es eso? Para gustar Por eso que Papo Pensando en usted Amigo Que se está poniendo Bueno para gustar Para buscar A lo mejor Una pareja en su vida ¿Verdad? Le traigo Su media naranja ¿Cómo así? ¿Cómo así su media naranja? Ah, sounds good Eso quiere decir Una pareja Y cosas Para uno Compartir Y tener una relación Chilete Hablamos Que no digas Idiotece Cállate Idiota Ah, pero qué Pero, pero I'm sorry Yo hubiese pensado Lo mismo De chilete Esto también Era otro idiota Ok No porque la media naranja Es una pareja O es una pareja O es media naranja Exacto No La media naranja Que ella dice La gente que le gusta Ir a hacer ejercicio La media naranja Es una media Que no deja Que los cajos Lo atropellen Son unas medias Que son fosforescentes Pa' cuando usted sale A hacer ejercicio Por ahí La media naranja No deja que los carros Lo ignoren ¿Qué? Pa' que lo vean mejor Pa' que lo vean mejor Es la media naranja De papo ¿Cuál es el problema? La media naranja Cuando usted sale Dale la vuelta a la manzana Es una idiota Y después dice algo inteligente Señoras y señores Tenemos una vida muy agitada Y yo creo que una de las cosas Que podemos hacer nosotros Los inventores de inventos Es ofrecerles Ofrecerles cosas Que le ahorren tiempo Imagínese Usted por ejemplo Usted está jorado A veces En su computadora En su laptop Usted está en su laptop Y entonces no le da Se entretiene Y no le da tiempo Ni a desayunar Es por eso que papo Le trae La solución Es laptoptadora de papo Una computadora tostadora Ahí mismo Mientras usted Está haciendo el trabajo Que usted tiene que hacer Por arriba Brinco una tostada Y le cae al frente El teclado de laptoptadora Es a prueba de mantequilla En caso de que usted Tenga que untarle mantequilla Ahí mismo No importa Seguirá funcionando Como debe Laptoptadora de papo Amigas y amigos Estamos buscando Cómo ahorrar dinero Y precisamente En eso Se basa Mi próximo producto Usted anda buscando Ventas especiales Usted anda buscando Dónde vende Más barato Es por eso que papo Le trae la solución Es un aparato Que le dice exactamente Dónde ahorrar Dónde queda El lugar Dónde están Las ventas especiales Del día Dónde se vende Más barato Dónde las cosas Son más cheapy Es el nuevo Cheapy De papo Cheapy El Cheapy De papo Automáticamente viene Presprogramado Con los lugares Que venden más barato Señores Para esta época navideña Es muy importante Este número Que les voy a dar Es un invento Un invento mío Esto no lo tiene Más nadie ¿Qué es? One is hundred flowers ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se ha inventado Papi Claro ¿Eh? Se ha inventado ¿Eso existe? ¿Ya tiene One is hundred flowers? Sí ¿Pero cómo va a ser? Pero este invento es mío No El único que tiene Una línea de 800 Para vender harina Soy yo One is hundred flowers ¿Qué? Para la gente ¿Qué? Harina usted dijo One is hundred flowers ¿Cómo se escribe flower? Es así Ah pues one is hundred flowers Es lo que yo tengo Una línea para vender harina ¿A usted le hace falta Un saco de harina? One is hundred flowers Bueno, entreguemos Está bien Suelta Está bien Está bien Señoras y señores Imagínense ustedes Contar Con la experiencia De líderes de esta industria Que por alguna razón O por algún pequeño error Ya no pueden estar En ese puesto importante Pero todavía tienen Esa experiencia Que a lo mejor Lo podría ayudar a usted Usted debería Como consultor Para su negocio Usted tener Grande figuras Como Harvey Weinstein Matt Lauer Todo eso desgraciado Que los han votado ahí Por estar toqueteando mujeres Pero que tienen Experiencia en negocio Es por eso Que Papo le trae El Xbox 365 Todos los XF que han votado por ahí Están en una agencia de empleo Disponible para consultarle a usted En cualquier industria Que con chiquiera El Xbox 375 de Papo Porque son 365 días al año Que están todos esos hombres disponibles Porque no tienen más nada que hacer Y finalmente Señoras y señores Ahora para el 2018 Me meto en la industria Del restaurante chino Sí señor El nuevo Kung Fu De Papo ¿Qué? ¿Cómo hace el Kung Fu? El Kung Fu Es el restaurante chino Donde lo tratan de la patada Kung Fu Un nuevo restaurante chino Para el deleite De todos ustedes Si usted quiere cualquiera De mis productos Sencillamente me llaman 1-800-DAME-DESO-PAPO En inglés Y en el internet Y en el internet ¿Qué es lo que trajo papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo papo en la bolsa? ¿Qué es lo que trajo? ¡Vamos para el trabajo! Sale un doctor Jugiendo del hospital Sus tiendose bien culpable Buscando una iglesia Va y busca un padre Padre, padre Le tengo que confesar Le tengo que confesar Dime mijo ¿Qué pasó? Me acosté con un paciente hoy Padre Y le dice el padre Pero mijo Eso no es tan malo Tú eres casado Y le dice el doctor No padre Que soy veterinario ¡Ah! Luis Jiménez ¡Yi! ¡Ah! 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 Ah, ¿qué fue? Viste que Trump y Putin se llamaron uno al otro Bueno, Putin llamó a Trump Para agradecerle que el CIA lo ayudó a Rusia A evitar una... ¿Una qué? Un ataque terrorista Un ataque terrorista Sí, la CIA llamó a Putin Sí Porque descubrieron que podía haber algún ataque allá en la Unión Soviética En Rusia Y fue verdad Encontraron esta bomba y eso De todo allá encontraron ellos Hola, Donald Hola, Donald I just want to tell you I'm very, very thankful for you I will not break you ¡Ah! Eso sí fue que lo dijo I will not break you Esa es Drago, ¿no? Drago, Drago Drago ¿Por qué Drago no es presidente de Rusia? De Rocky IV Ivan Drago I will break you Bueno, Dios mío, ¿eh? Nos salvamos ahí para que no diga, ¿verdad? Pues diga esos monedas Iba a estar en St. Petersburg En St. Petersburg En St. Petersburg Déjame callarme Suelto Allá en Rusia Porque hay un St. Petersburg En Florida Sí, no, St. Petersburg Ya, bien ¿En dónde? St. Petersburg No le está saliendo eso, ¿no? Ay, ¿con qué venimos en breve, señores y señores? What are we talking about next? Hay un website ¿Qué es esto? Hay un website ¿Alguna vez usted ha comprado alguna vaina así como Dicu, una estrella Sí Un pedazo de tierra en Marte ¿Qué? Yo tengo que... Somebody bought me a... ¿A store? Is it a piece of land in the moon O una estrella A star A butcher star A butcher star Sí, fue una estrella Entonces... Yo soy dueño de la estrella 4A2278K321 Y para esa estrella no le ponen nombre Tiene que ir de ese cuandecito De llevarlo Porque no te daño Sí, que ha de llevar una estrella ¿Y dónde queda eso, Luis? ¿La estrella tuya dónde queda? En la galaxia La dirección ¿Tú no tienes papeles? No, pero vamos a hablar de esas agencias que venden cosas así como simbólicas Que cosas que realmente hasta cierto punto no existen Como títulos de Lord Sí Lord I have a title Yo soy un Lord de algún sitio No También Ahí me has regalado vaina, eh Lord Lewis Bien útil esto Te pones la espada en el hombro y toda esa vaina No, ni eso no No Pero ya mismo te cuento de cómo es esa vaina Pero sí, vamos a hablar de... Regalos que... Suenan bonitos, pero son estúpidos hasta cierto punto We'll be right Gracias por estar con nosotros Ahora este... Para esta época se hacen regalos buenos, se hacen regalos malos, se hacen regalos buenos, bonitos y baratos Pero hay una serie de regalos que... I don't know how... A veces uno no sabe cómo interpretarlo Cuando usted viene, por ejemplo, y le regalan un pedazo de la luna Porque no sabían qué regalaste, tú lo tienes todo Y no saben qué regalaste, se está buscando algo creativo Pero qué tú vas... Ok, so... No es que son caros estas vainas Hay un website que se llama... Mírame cuánto vale moonstate.com Mírame cuánto vale un pedazo de la luna Moon... State Moonstate.com Por ejemplo, ellos te venden, eh... Un terrenito en la luna También tienen un 10 Acre VIP Package Que te venden, te venden un cráter de 10 Acre Que es suyo Ahora usted tiene que arreglar todo lo que son los utilities y transportación y eso, you know Ay, ay, ay Una tarea de tierra en la luna te cuesta 25 dólares 25 dólares Está barato Está barato porque es que no hay escuela y eso también Hay que invertir ahora, Luis, antes de que suba, entonces No recogen la basura, no hay alcantarillado, eh Está limpio Es como los pantanos de la Florida, Antri Que, you know, ahora son urbanizaciones, pero antes había que No te dan ni siquiera un postecito con un chin de arena del nada De la tierra, no Lo que te dan es un certificado que dice que usted es dueño de un cráter allá en la luna Por 25 pesos El tipo que es dueño de esta barata Yo vi un reportaje que le hicieron a él hace unos cuantos años atrás El tipo no es que hace una millonera, o sea Eventualmente he does, pero he makes like between 90 and 100 thousand dollars a year, más o menos En su negocio Pero ya se ha hecho un par de millones Y es que es un regalito, I guess it's like a cute Es como si fuera una tarjeta de esa de, 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 una tarjeta como un Hallmark card Sí, te dan como un título Y, cara, si como una tarjeta de 25 pesos Pero que en vez de que nada más sea una tarjeta que diga, you know, gracias, o te quiero, o te amo, o lo que sea Viene, debido al gran afecto que esta persona siente por usted Usted acaba de recibir un pedazo de terreno en la luna Yo vengo y le he hecho ese regalo al zafacón Ahí mismo, se lo he hecho el zafacón Toma Que me viene con un regalo así Come on Pero hermano, un pedacito de la luna, eso Oye, a mí me regalan un pedazo de la luna y yo lo pongo en la sala Él prefiere un pedazo de pizza, eh Estúpido Nazario ¿Pero de verdad o no? Estúpido Nazario Estúpido Nazario Dime, si yo no te regalo un pedazo de pizza, tú no te lo ajocicas Ahí mismo, ¿sí o no? Ahora no, porque estoy de dieta Antes sí Oiga, oiga Sí que estás de dieta, comiendo papitas Pero de... No, no Bien Ay Pero ya vení con esa compañera, Luis Puede ser cualquier baboso que venga Y así es, es cualquier baboso que hace un negocio Y dice que te está vendiendo terreno en la luna Porque es un regalo simbólico ¿Entiendes? No se espera de que tú vaya un cohete nada más a verle el terreno tuyo ¿Tú entiendes? Estas son cosas... Hasta ese día le va a llegar el negocio Hasta ese día que venga un loco y diga Tú sabes que yo voy a ir a ver mi terreno en la luna Digo, yo estas son cosas que uno compra mayormente borracho No, yo creo que tú quieres dar algo como un regalo que signifique algo A mí me dieron una estrella una vez ¿Un estrella? Hay un negocio que se llama, oye, StarRegistry.com It's pretty famous, actually StarRegistry I don't know how much it is, mira a ver si, averiguate cuánto vale Pero, cogen una estrella a nombre tuyo Y entonces me imagino te dan un... Me imagino, no me acuerdo que era lo que incluía el paquete Pero te dan como un mapa astral Y dice, la estrella tal y tal es suya ahora Se llama la Chilestar La Chileta Star Por ejemplo Pero entonces tú la ves la estrella cada vez que te dan vira O cada vez que te dan un saltrenazo en la cabeza Para que vean las estrellas tuyas, desgracias Yo lo que digo, la gente critica De que una media, una corbata, un jabón Pero yo prefiero que me regalen una cosa así Que yo voy a utilizar Porque todo el mundo tiene que bañarse Entonces si me regalan un jabón, yo no lo cojo a mano Alma, sí, porque si te regalan un jabón La semana pasada estábamos hablando de eso De los regalos que ofenden Porque si a ti una gente te regala un jabón Sabe que me gusta bañarme No, te está mandando bañarte Porque el que le gusta bañarse ya tiene jabón Eso es muy piqui, de verdad Cuando uno regala una cosa Porque uno está pensando en la otra persona Entonces, you know, hay cosas que son funcionales Que la otra persona puede utilizar En vez de eso, que no puede utilizarlo en nada Pero no es caro Por ejemplo, aquí hay un website que está vendiendo Oye esto Un kit para asegurarte que tú entres al cielo Ah, sí, eso es importante Se llama reserve a spot in heaven dot com Entonces tienen travel kits por el módico precio de $2.79 Más $2 dólares de shipping en handling Le envían a usted un certificado Que dice An official reserve a spot in heaven certificate También una tarjeta de identificación Allá para el cielo Además, le ofrecen una guía para usted manejarse en el cielo Para que sepa por dónde va Sin necesidad de GPS O sea, hay que reservar porque que eso está lleno Oye, ahora con la... Oye, dice Ofrecemos 100% garantía Si ustedes no lo dejan entrar al cielo Le devolvemos su dinero O sea, después que tú te mueres Si no puede entrar al cielo Tú le reclamas ello Y ahí se devuelven tus $12.95 Lo de Star Registry cuenta $39 ¿Lo de qué? El Star Registry De nombrar una estrella $39.90 That's expensive Yeah Es el más barato Después sigue entonces $59.90 Que es a name a visible star In a constant... Constellation Constellation Me parece que lo puedes ver con un telescopio o algo Bueno, también sería bien bacano Como ahora tenemos Google Maps Y el Google Earth Que tú puedes ver las estrellas y toda la vaina No Si le ponen el nombre a mi estrella que yo compré Y se ve ahí Lo vale, ¿eh? No, no es así Primero Google Earth Sí, sí, tú puedes ver la Google Earth Y Google Mars Te enseña Mars Google Moon Te enseña la Luna Exacto No hay más nada No hay Google Estrella en ningún lado ¿Qué? Pues no Que tú mira para arriba y ve puntico Pero no es que te dice que estrella es esa Sí, pues deberían poner eso Todavía no he comprado No se va a ir a ellos Tico estudo No, maldad No, ¿qué? No Estaba viendo aquí, hablando de esos regalos Estaba viendo los regalos estúpidos Que uno puede comprar en Amazon Por ejemplo Una lata de carne de unicornio ¿Qué? Radiant Farms Dice Unicorn Meat Vale ¿Cuántos? 6.95 vale ¿Con el cuerno o sin el cuerno? Hay esto acompañado de un libro que se llama Que dice Unicorns are Jerks Los unicornios son uno Uno de uno pesado Oye, esto está bueno Para esconder licor Es una caja de 5 tampones Dice Una caja de tampones Pero que para que usted esconda su licor Parece que una cajita de tampones Pero adentro es un flash Con una guarda de licor Pero que hombre anda Luis, ¿tú sabes lo que me regalaron a mí? Algo parecido así Pero es para cerveza Y es como una lata de refresco De, no voy a decir la marca, Nina Pero una lata de refresco Tú la abres por arriba Le pones la cerveza adentro Vaya Y la sierra Entonces cuando los policiados Tú estás afuera Tú estás caminando Lo que te creen Que tú estás bebiendo Un refresco Sí, es como para camuflajear La verdad Lo bueno es Oye, esto Para la gente que le gusta Tú has comprado Lucky Charms Sí, claro Que tienen adentro Como unos marshmallows Sí Eso es lo favorito mío De ese cereal Los marshmallows Ah, pues yo no sabía Te venden una libra Una libra de cereal De cereal marshmallows De marshmallow De cereal La herradura La four leaf flowers No, no Porque los marshmallows Son Sí Sí Ah, vienen en forma Sí, vienen en forma De estas dudas So Y a una libra De esa vaina Que tú quieres Sin el cereal Just the marshmallows Magically delicious Parte de un desayuno completo Emergency inflatable rubber chicken Oye, esa vaina Por cuatro pesos Está bonito Son regalitos estúpidos Pero I guess You do it De maldad O porque no te cae bien La persona Oye, esto Un jabón con cafeína Puedes comprar en Amazon también Sí Para que te despiertes Diablo, ¿cuánto vale? Eh, doce pesos Vale el maldito jabón Y por la cantidad De trece dólares Con setenta y dos centavos Amazon te vende Mil quinientos Lady bulbs Que son los insectos Eso que Los insectos Eso que son Redonditos Que tienen muchos punticos Son bonitos Son bonitos Pero mil quinientos Mariquitas Mariquitas en español ¿Cómo se llaman? Mariquitas ¿Eso no son los plátanos fritos? Lady bulbs Mariquita Espérate Los En español le dicen mariquita A los lady bulbs Wow, wow, wow ¿Qué pasa, Nathalie? Ya, ya, ya ¿Qué está haciendo hoy? No se puede hablar así De los insectos, mija ¿Qué? ¿Así que se llaman? ¿Así que se llaman? No, no Alma está diciendo Que así se llaman Mariquita Oh, wow, wow, wow No van a votar Lady bulbs Alguna vez te compré un regalo así, estúpido Hay uno que venden ahí como por 8 o 9 pesos Que es un action figure Que yo lo tengo Es de Cat Lady Yo tengo una colección de figuras de acción Que no son de acción O sea, porque no hacen nada Pero lo que me refiero es que Por ejemplo, tengo de Cat Lady Tengo Sigmund Freud Sigmund Freud El psicólogo Tengo Albert Einstein Oh ¿Qué? Usted debe verse heavy These are, you know, action figures De personas que los niños No hicieron nada Los niños nunca piden su action figure De Albert Einstein O de Sigmund Freud Sí Yo le compré a Alma Hace como 5 de Navidad atrás Un caballito que se mueve Que entonces como yo lo leí Que el caballo se Que se mueve igual Como un caballo verdadero Y cuando llegó Era una cosita chiquitiqui Y tú le dabas Y el caballito brincaba Tic, 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 tic Hola, Elena Hola corazón Mucho tiempo sin hablarte Gracias por coger mi llamada Y para decirte Y para decirte Cada vez que uno va a un concierto Las mujeres usualmente usamos Camouflage Con los champs Y los cortex La bebida Y las otras cosas Que los hombres quieren llevar Para los conciertos I didn't know that What do you mean? Yeah, porque los security guards Cuando ven en la cartera De la mujer Y ven un cortex Hacen fofa Y no miran nada ¿Y qué tú escondes ahí? Por ejemplo Adiós Pueden esconder la bebida Las botellitas de licor ¿Qué? ¿Tú sabes? Porque ahí adentro Los licores son muy caros Son una cajita Tú llevas una cajita De esa vaina Todavía femenina Y es una botellita de licor Que bien Yo tengo una persona Que le gusta Tú sabes fumar Y a mí eso no me gusta Pero ellos sí Y ellos la meten ahí adentro Y nadie le mira Sí, exacto Porque es verdad Cuando el security Se encuentra con esa vaina Ah, no, no, no Tiene que ver Como le pase Este es mi consejo siempre Hasta mi cámara Antes Cuando el estadio este Que está en la 34 Que dice No camera Yo la metía adentro La enforraba con un Thank you, my love I love you, mi amor Gracias I love you too Bye I love you Bye Esa es la Elena Si quieres participar En nuestro show Puedes hacerlo llamando Al 844-898-5847 844-898-5847 Ay, perdóname Para que no se me quede De las noticias Que iba a dar ahorita Turbantes y extrañas Que se me quedó esta Dos tipos Tres individuos Fueron arrestados Luego que se robaron Unos árboles de navidad De un sitio de esos Que venden los Arbolitos de navidad Ah Eh, you know Ellos sencillamente Agarraron un pick up truck Ajá Dieron reversa Right Eh, que hasta chocaron Con una montañita De nieve Y todo Cuando dieron reversa Agarraron un par de árboles De esos Entre los tres Los echaron en el camión Y salieron a toda prisa Los arrestaron Eh, menos de una hora después Porque cuando dieron para atrás Y chocaron con la montañita Y arrancaron La tablilla se desencajó Y se quedó ahí enterrada Ah, ya So, la policía Además llegó Vio la tablilla Vieron a quién estaba registrada Y arrestaron los tipos Ahí, mira Ahí you go Muy bonito All right, señoras y señores So, eh Vamos a hablar ya mismo Que esto salió la semana pasada Eh, pero I didn't talk about it Un programa Eh, en el que el gobierno Se estaba gastando Veintidós millones de dólares Para investigar extraterrestres Vamos a hablar de eso Y de otros programas de gobierno Para investigar estupideces Donde se gastan millones Y millones de dólares Ese próximo aquí En este show Que se llama Pon el promito Porque no me acuerdo El show de Luis Jiménez Estudios y de cosas Eh, no voy a decir La palabra que es Porque rima con deja Pero Cosas pendientes Digo, estúpidas Eh, ok Porque El gobierno Por ejemplo Se gastó el otro día Se gastó No el otro día Se gastó Veintidós millones Esto que lo vi el otro día Este programa lo terminaron Dic en el dos mil doce Pero hay gente que dice Que todavía sigue Twenty two million dollars En un misterioso programa Que investiga Los ufos En otras palabras Cada vez que alguien dice Eh, que vio una vaina Unas luces raras Y que se yo Que diablo Si hay varias personas Que se quejan de lo mismo En distintas áreas Pues ya el gobierno dice Ok, vamos a estudiar esa vaina Eh, so twenty two million dollars Y esto fue porque Un senador Le gustaba esa vaina De los ufos Y el decidió sacar Veintidós millones de dólares De presupuesto Para estudiar ese fenómeno Para ver si es verdad Que los extraterrestres existen Y eso So, Senator Harry Reid By the way He's a big fan of ufos So, el decidió sacar Ese presupuestico De twenty two million dollars Para chequear A ver si es verdad Que los ufos Son extraterrestres Y esa vaina Yeah Eh El gobierno pagó Oye esto Dice El gobierno pagó Treinta y cinco millones De dólares A ciento dieciocho Clínicas fantasmas Que la gente monta Suplementa Y son Hay es Grupos criminales Que montan una clínica Y Y entonces Después Se las arreglan Para que el gobierno Les pague beneficio Y eso Como si ellos Atendieran pacientes Y eso Y son clínicas Que no Ni siquiera existen No hay ni un building What? Nada más A veces tienen Una oficina vacía Y nada más Por cuestión De que le llegue El correo Y eso Pero that's it Treinta y cinco millones En clínicas Que no existen Hablando de eso El gobierno también Gasta veinticinco millones De dólares al año En edificios vacíos Para mantenerlo Pero están vacíos Porque They moved out Tú sabes Para otro lugar Y pagan veinticinco millones Simplemente para mantenerlo Bueno Mira aquí Luis En el dos mil doce Ellos gastaron Veintisiete millones De dólares Para enseñarle a los de Morocco Del país de Morocco Marruecos Los Marruecos Cómo hacer pottery ¿Qué? No Oh yeah Tú sabes que Yo lo que creo Que parte de De ser aliado De ciertos países Para los Estados Unidos Incluye Mantener los políticos De allá Con programas estúpidos Así Hubo uno Que se gastaron ¿Cómo fue Huevin? En Argentina ¿No fue? Alma está hablando De Argentina Argentina ¿Cuánto fue Que se gastaron? Se gastaron en un estudio Oye esto En Argentina El gobierno de aquí Pagó un estudio Para estudiar En Argentina Que por qué Los hombres Gay Se envuelven En sexo riesgoso Cuando beben ¿Qué? En Argentina Buen provecho Sonido Flow Es increíble Es que se ahoga Con esto Fue un funding ¿Qué? Yo Fue un funding De cuatrocientos mil dólares Nada más Tú sabes Para estudiar Eso en Buenos Aires Four hundred thousand dollars That's a lot of money Oye esto dice El gobierno se gastó Cien mil Actually se gasta Cien mil dólares Cada cuatro años En los paris De las convenciones políticas Cien mil Perdón Cien millones A hundred million dollars Pero todavía no se afienta Gracias gente Pero tú sabes lo que Que los tax payers O sea Trump no le quitó Fondos A Planned Parenthood Y tú No quitaron un montón De fondos De educación Y vainita Y cosas para los ancianos Y eso Porque eran Mucho dinero Y estamos hablando De programas Que costaban A veces Dos, cuatro millones Al año Que wasn't that crazy Sin embargo Ellos se gastan Cien millones Cada cuatro años En los paris De la política De esa vaga El departamento De agricultura Gastó Dos millones De dólares En un programa Para conseguir Un intern ¿Qué? Un intern Dos millones Dos millones De dólares Porque él hacía falta Un intern Y que by the way They don't get paid They get paid A little bit Pero two million dollars To get one intern El research La verdad El background check Mira Héctor The National Institute Of Health Has given 1.5 million dollars To Birmingham Women's Hospital In Boston Para Que ellos estudieran Porque tres cuartos De la lesbiana En Estados Unidos Son gordas Y los No 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 Y los gays No son Y los hombres gays No son Oh my god Para ver por qué The average gay man Es más slender Que the average Lesbian woman Pero el mismo instituto Tú estabas hablando ahorita Le dio al gobierno chino 2.6 millones de dólares Para ver Para Para Safe drinking Para las prostitutas chinas Oh si Para promover que las prostitutas chinas No tomen tanto licor Oye esa vaina Why Y por qué a nosotros nos importa eso Lo que no entiendo es Por eso te digo Que yo creo que Muchos de estos programas Que se pagan estudios En otros países Es una excusa Para enviarle dinero A los políticos de allá O nos metimos en la higiene íntima En Sudáfrica Oh en Sudáfrica Cómo se lavaban ahí abajo Exactamente Really? Why? Si el gobierno se gastó No me acuerdo cuánto dinero fue Pero el gobierno se gastó Te voy a decir The National Ah Bueno It was It was Dinero para ver Si La higiene De los hombres en Sudáfrica A ver cómo se lo lavaban Y eso Y se lo lavaban bien Casi ya Lo tuyo Cómo se lo lavan En tu casa Primero I don't understand this Oye eso El gobierno federal Pagó 146 millones de dólares Para que empleados Pudieran sacar ticket De primera clase Cuando volaban También el gobierno federal Se gastó 2.6 millones de dólares Ah Ese fue el estudio El de las prostitutas 2.6 millones de dólares Se gastó el gobierno Americano Para hacer una campaña De concientización Para las prostitutas chinas Que por favor No beban tanto El departamento de salud Y recursos humanos Se gastó 800,000 dólares Para pagar un IHOP En Washington, D.C. ¿Qué? IHOP En subsidios Yeah Provided 800,000 dólares Subsidy To build an IHOP In Washington, D.C. What the hell Mira esto Luis Joe Biden Joe Biden El vicepresidente Joe Biden Y el equipo del parado Por una noche En Paris Y nos costó a nosotros 585,000 dólares Por una noche Por una noche Sí señor Pero no es que nos costó a nosotros Es que Porque mira Siempre Tú pagas tus mismos taxes Un año más que otro Te suben unos Cien o doscientos pesos Pero Siempre tú pagas tus mismos taxes Aunque ellos gaten Y gaten el dinero Como quiera que sea Tú tienes que pagar los taxes Está bien Pero Si pero después Entonces tú vas a pedir Alguna ayuda Para alguna vaina Y no hay dinero Para ti Mira esto La gente por ejemplo Que se retira Y que Cada Yo creo que todos los años Le sube Le da el seguro social Ya yo creo que hay que tener 90 para poder Le da el seguro social Tú mismo has dicho Que va a llegar un año Que ya no va a haber más dinero En el seguro social Claro Sin embargo Se gastan dinero En vainas Como por ejemplo El gobierno americano Se gastó Medio millón de dólares Para promover Comidas para perros y gatos Que embellezcan Su cabello Esa vaina Para que los perros y los gatos Tengan el cabello bonito No es un gato innecesario La NASA se gastó Cerca de un millón de dólares Se gasta cerca de un millón De dólares al año En desarrollar el menú Para los astronautas Y que cuando vayan a Marte Que by the way Eso todavía faltan 20 años Para que nosotros vayamos Y que a Marte Sin embargo They spend a million dollars A year En desarrollar el menú Para los astronautas De allá Una pregunta Luis ¿Qué provecho Le saca el gobierno A esa información? Como por ejemplo El que dijo el PD Que se gastaron Que se yo cuánto Para estudiar Porque las lesbianas Son un poquito gordas Por ejemplo ¿Qué provecho le saca? Yo no sé Si es información Que el departamento De salud Necesite O para Para los mismos seguros Claro no Imagino que para la gente Por ejemplo Que tiene los seguros de vida Y los seguros médicos Ni menos que el gobierno Le da esta información Y ellos dicen Ok hay que subirle Las tarifas a la lesbiana Y bajársela a los hombres Porque Ah no Pero entonces aquí Otro estudio que dice Que los hombres gays Beben más Ok vamos a subirle El seguro a ellos Hay que Medio millón Que se gastó El departamento de salud Para ver Por qué los monos Se tiraban su desperdicio Ah si Es verdad Es verdad En que no beneficia eso Pero Pa que los monos Por que los monos Tiran los desperdicios De ellos a la gente It's crazy Mira Luis El National Science Foundation By the way 592 mil 527 dólares Tu story White chimpanzee Stroke poop El National Science Foundation Le dio a Purdue La Universidad de Purdue 350 mil dólares Para que ellos Estudiaran Si los golfistas Imaginan que el hoyo De Cuando ellos están jugando Es más grande Pueden meter la bolita Más fácil That's right ¿Cómo va a ser? Si señor 350 mil dólares O sea Para ver Eso es increíble hermano O sea Básicamente Ellos pagaron Para decirle A los golfistas Que se imaginen El hoyo más grande Cuando están jugando Si si So they could put the ball in there Mira Tu estás El chile El chile Te estaba preguntando Eso aplicará a otras cosas También Hasta ahí viene Cabe Imagínate El chile Tú estabas preguntando Que por qué hacen estos estudios Y el estudio Por ejemplo De la prostituta china Esto lo hacen Porque Están en áreas turísticas Donde frecuentan Muchos los americanos So they want to make sure Que Si Dar un brochure A los americanos Antes de ellos Oye Ten cuidado Cuando vayan a estar Con una prostituta china Que Por este lado Tienen más HIV Que en este otro lado Oye Esto 666 mil dólares Fueron gastados Recientemente Por el Instituto Nacional de Salud Para estudiar los beneficios De ver televisión repetida ¿Qué? Wow To study the benefits Of watching reruns On television That's funny Because Salió una vaina De una mamá Y su bebé Que han visto The B-Movie ¿Tú has visto The B-Movie? ¿Era han visto más de...? Oh By the way Ahora The B-Movie Que es una película Muñequito ¿Que la han visto cuántas veces? La han visto como 400 veces Hay gente que... Siempre hay gente que protesta por esto I thought it was cute Que Netflix Le mandó una carta A una persona Preguntándole si estaba bien Luego de que Parece que el sistema de ellos Vio que esta persona Vio una película Que era una película Como triste O algo así Christmas Prince Creo que fue Bueno, anyway Parece que Una persona que vio esta película Tantas veces Que Netflix Le mandó como un email O algo que decía Yo, ¿qué? Está bien Está bien No, ¿verdad? Sí Y la persona dijo Ah, qué bien Contra, se están preocupando por mí Pero otra gente En los blogs diciendo Yadio ¿Qué le interesa a ellos Que yo veo una vaina Tanta vez Esa vaina me está preocupando Guado, güey Mira Guay Pero eso es de esa Eso se sabe, hermano Que ellos saben Lo que tú ves Y lo que no ves Porque a través De lo que tú ves Es que ellos te dan El El Puntuación Por ejemplo Tú ves una película Dice This movie 96% Que te va a gustar Claro Mira Déjame Mira Ayer estaba yo Comprándole el regalo A mi mamá Yo estaba Simplemente discutiendo Eso con Con Claudia Y ella Mi mamá usa un perfume Que se llama Carolina Herrera Ah, pero tú sabes que I didn't use it And I didn't search it Y en Instagram De una me salió Un Un Una Un anuncio Un anuncio De De Macy's Vendiendo El Carolina Herrera How is that possible? Se estaban oyendo Ya oyen Yo no he comprado Antes No, pero No, que yo no lo he comprado Lo ha visto O sea, tú Lo ha visto en el carrito O sea, lo ha Él dice Pero Alma Que él no lo ha comprado Tú lo estás oyendo No, ninguna Yo nunca lo he comprado Ni nada Simplemente hablando Con Claudia Y salió Oye Al minuto salió Perdóname ¿Por qué de todos los años Que a tu mamá le gusta esa vaina Nunca lo había comprado Desgraciado Ay, tengo a Ismael en línea O Ismael ¿Cómo están? ¿Qué dice Isma? Cuéntame rapidito Eh, yo Yo quería decir Este, ahí uno de ustedes Dijo que no importa Cómo se gasta el gobierno Los taxes Porque nosotros vamos A pagar lo mismo Soniflo Dígale a Nazario Que le dé un golpe Por ahí ¿A Soniflo? Porque este Mi hermano Lo mandó la audiencia Mi hermano No, no, no No te estapes No te estapes No te estapes Te dijo Muy bien, muy bien Ahora le voy a explicar Por qué Mi hijo va en la escuela Y la escuela de él Está muy vieja Y en el verano pasado Estuvo todo el verano Sin aire acondicionado Entonces Algo de ese dinero Que hubieran ocupado En las escuelas Hubiera quedado bien Para remodelar Las escuelas Exactamente Y eso mismo pasa Con el YMCA Mi hijo va Al el YMCA Para que aprenda a nadar Pero en todo el tiempo Que yo estaba pagando Para que él fuera A aprender a nadar La piscina No servía Y tuvieron que sacar el agua Porque los tiles Estaban cayendo Está bien Pero ahí Si tú discutas Eso el gobierno Te gana Claro Porque te dice ¿Y qué? ¿Qué es el muchachito? Cuando fue para allá En la piscina Estaba dañada Y tú le dices Nada Ah, pues ya Gracias Gracias Bueno Digo Ismael Gracias Vámonos con Antonio Ahora ¿Qué pasa? Un traviesa Hola Antonio Eh, Luisito ¿Cómo estás? Muy bien Toñito Cuénteme Estamos hablando aquí De cómo gasta el gobierno En estupideces Adelante Luisito Eso Todos esos estúpidos Están puestos Ignorantes a ti A ver Ya no te informas Como te informas antes ¿Qué? ¿Pero cómo que antes? Ahora yo me informo más Porque ahora hay más Cómo informarse ¿What do you mean? No, pero yo no sé Cómo le decía antes Hay de esas cosas Más inteligentes Que ahora, papá ¿Cómo qué? Por ejemplo Para esos brutos Nada más hay mexicanos Y chinos ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué está pasando? Yo le noto un acento burico A usted No sé si no hablen mal Así de los mexicanos Es dignito Papi, ¿qué pasó? Papi, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ¿pero qué dije bruto Ahora, por ejemplo? Mira Tú dijiste que El gobierno de aquí Invierte Este Manteniendo a los políticos De unos Contentos Pero no es así El gobierno de aquí Invierte en los países de uno Porque Los países de uno Tienen recursos Que ellos no tienen a veces Entonces, por ejemplo En Centroamérica ¿Verdad? Que la United Fruit Muchos, muchos años Estuvo allá Aprovechándose De los De los terrenos fértiles Sí, pero Pero yo lo que digo es Por ejemplo Que por qué el gobierno Se va a gastar Qué sé yo 800 mil dólares Para estudiar Por qué los gays En Argentina O los hombres gays En Argentina Cuando toman Se ponen promiscuos Sí, sí Tú tienes razón en eso Pero acuérdate Que entre el sistema De ellos Ellos saben su cuento Y creo que Ellos se ven comprometidos Cuando un político De allá Le dice Oye Quiero hacer esto Y necesito fondos Y necesito fondos Claro No porque tú Me dices bruto Pero yo digo Pero eso fue lo que yo dije Que será que es la manera La excusa La manera de enviarle dinero A los políticos de allá Los taxes payers Que se va a la América Diga Yo le voy a Luis Jiménez Gracias Toñita Traviesa ¿Dónde está mi reina bella? Dígame Hello 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 Traviesa Cuéntame Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Todavía es un poco así Medio enlatada Un poco Espérate Que te estaba manejando Y te puse el Me fondame un momentito El bruto Y ahora me escuchan Te oigo muy bien corazón Cuéntame Ok Pues No Yo estaba llamando Porque Cuando yo hacía Home Perfect Hace años atrás Yo estuve trabajando Con una señora Que era enfermera Era enfermera Por casi 30 años Entonces Ella Desgraciadamente Tuvo diabetes Y le tuvieron que cortar una pierna Es una mujer Que era enfermera Por 30 años En este país Prácticamente pagando Todos sus taxes Cuando fue a pedir ayuda Con el Medicaid Y FUSPAN Le dijeron que no Le dijeron que no Porque Ella tenía que To give up her house In order to get Public assistance El diablo Y entonces Todas esta gente Exactamente Todas esta gente Pagando todos estos taxes Por año Entonces Cuando te pasa algo así Tu no puedes contar Con el país Desgraciadamente Si tu tienes La mínima propiedad Porque se aprovechan de eso Entonces nosotros Con los middle class Que estamos pagando Pase Desgraciadamente Ese dinero Utilizándolo para estupideces Que no tienen sentido Más sin embargo Tantas personas En este país Que hay Más en este estado Piden mental health Muchos niños Que necesitan programas Para ayudarlos Toda esta gente Que vienen De la milicia Y mucha gente Están hombres Hay personas Que se han retirado Y tienen que volver Para atrás A trabajar Porque lo poquito Que le dan No le alcanza Sin embargo Oye esto El gobierno Se gastó Tres millones De dólares En estudiar El juego De World of Warcraft Exactamente That makes you wonder Yo digo Wow Todo este dinero Que estamos sacando Nosotros Lo estamos utilizando Para eso Y desgraciadamente Uno no puede hacer nada Porque ellos tienen El poder Hacer con el dinero De uno Lo que le dé la gana Increíble Oye esto Perdóname En el 2012 O sea que tu dices eso No es tanto Pero el gobierno Se gastó 25 mil dólares En hacer una promoción De los melones De Alabama Es increíble Es increíble Y da pena Porque Tu sabes Yo también trabajé Como social worker Y de ver la necesidad Que hay en la comunidad De nosotros Y que ellos Malgasten ese dinero Es desgraciadamente Por eso es que Tantas cosas Pasando tanta delincuencia Porque es que no hay Otros recursos Para la gente Poder obtener Lo que necesitan Lo cual no es una excusa Pero que si por lo menos Hay programas Hay más training Que nos puedan ayudar Tu sabes Los niños Que o sea Hacen la cosa Un poquito más fácil Cualquier cosa Que vayan a estudiar Los efectos de romo En la persona mayor De 65 años A la orden Aquí estoy yo Para hacer mi labor Por el país Bueno Eso está muy interesante Nazario Tomemos pendiente Te quiero traviesa Gracias mi amor Que pasen un buen día Igual tú mi amor Alright